hola amigos las aves como andan espero que se encuentren bien estamos un novio para el canal en este vídeo vamos a estar haciendo un vídeo que les comenté anteriormente en otro vídeo que había subido que era que tenía como una idea pensada para la pareja número 3 para que sí puedan criar ya que estando con el macho no me da un buen resultado así que bueno este es el vídeo que les voy a comentar la idea que tengo primero les quería mostrar lo que hice con esta pareja la 4 como se dan cuenta el macho está a un lado con el divisor y la hembra está el otro encubando tranquila lo que pasaba acá era que el macho no la dejaba entrar a la hembra el mismo caso que le sucede a la pareja 3 el macho no la deja entrar a la hembra al nido entonces bueno lo que yo decidí hacer es como la temporada la postura pasada me fue mal con el macho decidí colocarle el divisor el macho a un lado los reclados sería y la hembra del otro lado jugando solas esta hembra tiene 6 huevos me parece que tiene 5 que son de ella y uno que la pareja número 7 uno de esta pareja así que bueno eso fue lo que decidí hacer acá ahora estoy esperando a que nazcan los pichoncitos que ten pisado y todo eso y a ver si la hembra de esta forma se cría y mientras tanto lo mismo irá haciendo con esta esta pareja la pareja número 3 vamos a colocando el divisor macho a un lado la hembra del otro para que para ver si esta postura puede criar la hembra de los pichones de ella sola así que ahora vamos a estar colocando en el divisor tengo acá lo vamos a estar colocando se pasa la ambrita bien amigos acá ya le coloque a los dos su comida su bebero ahora ya quedó el machito acá separado recoloco el divisor también está por un lado acá está el nidito les muestro también los huevitos acá hay 4 que son de ella y 2 que son de la pareja 8 de la hembra de paeo y el macho negro pastel de esta manera es la idea que yo tenía pensada espero que funcione y si funciona cuando iría todo bien ya que la hembra encubaría los huevitos ella sola y los criaría ella también saben cuando el macho no me fue no me fue bien ahora voy a subir la jaula y lo muestro bien como que es bien amigos así ya quedó la jaulita salamita se fue al nita encubar los huevitos acá está el machito ya quedaba así así que bueno de esta manera tendría la hembra que criar como le dije sus pichones esa fuera la técnica la idea que se me ocurrió a mí hacer ahora pasamos acá al lado con la pareja número 2 caminita pechonaranja y el macho pechonero que tienen el nido con esta pareja no tengo ningún tipo de problema ya que son los dos buenos padres los en cuban así que todavía no tuvieron la oportunidad de de criar ya que los gustos los huevos que tenían fijados o sea fértiles se la habían abortados y se habían abortado y no pudieron hacer y claro lo que vamos a pasar a hacer es colocar los huevitos que tienen que son de ellos los huevitos son de ellos se enfoca la cámara estos son sus huevitos de esta postura que hicieron así que ahora lo voy a estar sacando el nido y le voy a estar colocando otro huevitos y dos más de de manoli de nodriza sería si cuando no vamos a estar sacando el nido voy a dejar acá el celu más cómodo bien amigos acá le voy a sacar las bolitas que tienen que son como huevos falsos sería no lo voy a estar sacando bien ahora vamos a estar pasando como le dijo el huevito que tenían ellos muy bien acá quedan uno más queda así que ahora este huevito que tienen se lo vamos a estar dejando y le vamos a estar colocando 2 de mandón como le dije ahora le digo de quiénes son los huevitos de mandones que le estamos colocando de que pareja sería bien en total tendrían 6 tendrían y los huevos de mandones que le colocamos son de esta parejita la parejita que tienen 6 huevitos del machito de esta temporada que yo saque y de la mitad que ya crió no son los huevitos que yo coloque así que bueno entonces tendrían 6 ahora le vamos a estar dejando el nido puesto así como lo más cómodo hago un cortecito le coloco el nido y seguimos bien amigos acá ya le terminé de colocar el nido ya tiene 6 huevos 4 que son de ella y 2 de nodriza así que bueno estos son muy buenos padres como verán la mitad que están metiendo en cubar el macho también hace lo mismo así que bueno espero que esta parejita se le dé pronto la oportunidad de criar que se ven que van a ser buenos padres así que bueno amigos hasta el cambio de hoy si les gustó no olvides dejarme su me gusta muy bien también de suscribirse de activar la campanita no olviden también de comentar abajo que les pareció el vídeo no olviden también de seguirme en redes sociales que aparecemos como había llegado aves que estaba siempre publicando fotos sobre las parejas sobre algunos canarios también sobre los tóticos así que bueno sin más nada que decía amigos hasta el próximo vídeo chau chau y